¡Vamos, entra! ¡Entra! ¡Entra, que estoy solito! ¡Ey! ¡Ey! ¡De noche! ¡Ya! ¡Control V! ¡Sí! Creo que ya ha entrado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Vamos a la casita! Por tarta, vamos por tarta. Joder, estoy acojonado y... Aguérdate, ¿eh? De frente. Yo primero. Bueno, tú, 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 así te persigue. ¿Por qué tan que yo primero? Tengo ya que a por tarta. ¡Eh! ¡He visto una tarta! ¡Ven! No gires así de repente que me... ¿Qué me da algo? Ve qué pincecillos tiene. ¡Ahí está! ¡Ahí está el perreo! ¡Aquí! ¡Ya te veo! ¡Joder! ¡Eh! ¡He visto una luz! Vale, no era nada. ¡Me cago en todo! No me parece ver una luz. ¡Oye, otra tarta! Sí, y ya tiene que estar cerca el tío, porque suena el... ¡2 de 10! Joder, que cagué. ¡Eh! ¡Hizo un teletrabil, coño! ¡Oh! ¡De noche! ¡Huevo! Es que de noche... ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me voy a sacar las manos que... ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Espérame! ¡Corre! ¡Que viene detrás! ¡Que viene detrás! ¡Corre! ¡No te separe! ¡No te separe! ¡Cállate! ¡¿Dónde estás?! ¡Que no te veo! ¡Que no viene! ¡Vete de espalda! ¡Sí, te choca con un árbol y has liado! ¡Que viene detrás! ¡Corre! ¡No ve na! ¡Estí oscura! ¡No ve na! ¡Pues enciende la linterna! ¡Pero si es que se ve una mierda! ¡Corre! ¡¿Y qué te sigo?! ¡Una tarta! ¡A cogerla a los PRI! ¡Corre! ¡La curva! ¡Y un teletrabil colgando! ¡No jodas! ¡El rojo! ¿Dónde? ¡Dónde el árbol! ¡Dónde la tarta! ¡Dónde la tarta! ¡Dónde la tarta! ¡He visto algo! ¡Pero no! ¡Se nos va a acabar el mundo! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Qué asunto! ¡Coño! ¡No! ¡Yo no sé si lo sigue o no lo sigue! ¡Yo no miro para atrás! ¡Yo miro! ¡Pero es que ni nada! ¡Estamos dando aquí vueltas! ¡Como tontos! ¡El círculo! ¡Frena un poco! ¡Que te pierdo! ¡Tres tartas! ¡Yo no soy tonto! ¿Cuántas llevamos tres? ¡Se nos acaba el mundo! ¡No! ¡Corre para atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dice para atrás! ¡Eh! ¡Otra tarta! ¡No por aquí! ¡Oh! ¡Eso es que está cerca! ¡Ya! ¡Joder! ¿Y tú como las viste? ¡Yo no las había visto! ¡Eh! ¡Son! ¡Yo está tarta! ¡Llevamos cuatro! ¡Vale! ¡Eh! ¡Me como el árbol! ¡Nos quedamos inmutos! ¡Corre! ¡Sigue el camino! ¡Sí! ¡Qué camino! ¡Izquierda a derecha! ¡No se ve! ¡Por aquí tira! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tamera cinco tartas! ¡Una cueva! ¡Tú! ¡Una tarta! ¡Mira! ¡Ay! ¡Olé! ¡No la había visto! ¡La cojo yo también! ¡Cinco y llevo veo! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡No! ¡Que está aquí! ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Tira para allá! ¡Hijo de puta! ¡No chilles! ¡Anda! ¡Cállate! ¡Que ya sabemos que eres muy feo! ¡Cuidado! ¡No te vas! ¡No! ¡Pero se va por todo el lado de la pantalla negra! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡No hagas aquí chicanes! ¡Que! ¡Otra! ¡Otra tarta! ¡Corre! ¡Aquí! ¡A la izquierda! ¡Aquí! ¡Víjala! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la he visto! ¡Ah! ¡Esa ya la he cogido yo! ¡Vamos que nos sigue! ¡Yo no la veo! ¡Eh! ¡He visto algo! ¡Cagón su puta madre! ¡Pues a ver! ¡Es ese que viene enfrente! ¡No! ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Hostia! ¡Tú! ¡Que ahora se repiten más seguidamente las fotos! ¡No seas jodido! ¡Ya hemos ya cinco! ¡Ana aparece también el amarillo por ahí! ¡Así no que! ¡El rojo! ¡Y no hacen un bucaque aquí! ¡Ya ves! ¡Corre! ¡No vamos a quedar sin mundo! ¡No, pero bueno! ¡Tuerce que nos quedamos sin mundo, ¿no? ¡Sí! Torcemos pero hacemos círculos y... ¡Tío! ¡Cuando lo he visto a tu lado ahí, tío! ¡Tú por coger la tarta de la cueva! ¡Tú que nos quedamos sin mundo! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pero por dónde viene! ¡No sé! ¡Pero! ¡Es que como me salga enfrente me cago, chaval! ¡Venga, venga! ¡Otra tarta más, coño! ¡Ya no se repite en la puta de esta! ¡Sí, mundo! ¡Corre! ¡Joder! ¡Estamos rodeándole! ¡Me da miedo! ¡Sí, estar en el medio y nosotros rodeándole! ¡Sí! ¡Nos vamos a cagar! ¡Quita de mierda, tío! ¡Pero no me deje! ¡Por aquí! ¡Es que no veo que la mierda de la linterna! ¡A mí me ilumina el cuadrado! ¡A mí me ilumina el cuadrado! ¡Otra tarta! ¡Ahora está ahí! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Seis de diez! ¡Toma! ¡Toma! No sé, yo ya no le veo Tú ya verás cómo te salga de frente ¡Ya verás cómo te salga de frente! ¡Yupi! ¡A saltitos! ¡Joder! ¡Venga! ¡Estamos esperándole! ¡Yupi! ¡Siempre vamos por los caminos! A ver en el mapa ese que había ¡Oh! ¡Ahí enfrente! ¡Cago en la puta! ¡Cago en todo! ¡Me da el... ¡Joder! ¡Si es que salen las fotos ahí! ¡Tengo de corazón a 300 ya! ¡Viene por detrás, me parece! Porque cuando pone esa foto Es que está cerca Enfrente no, tío Enfrente no, tío ¡El árbol este me da más rollo! ¡Que el grande ese! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Que aquí hay como... Como la de Minecraft Que saltas y llegas antes ¡Joder! ¡Nos vamos a quedar ese mundo de novia! ¡Otra tarta, tío! ¡No! ¡Vamos por aquí! ¡Eso es loco! ¡Joder! ¡Tú! ¡Que salen muy seguidas! ¡Se me han puesto los pelos! ¡Joder! ¡No, yo no tengo torbato! ¡Venga, ya me estoy clavando! ¡Uf! ¡Eso! ¡Tengo las manos más frías, chaval! ¡Nosotros vamos! ¡Nosotros somos malotes! ¡Y vamos por donde... ¡Por donde hemos venido! ¡Nos hemos quedado sin mundo! ¡Hombre, por lo menos estamos aguantando! ¡Sí, por lo menos! ¡Ahora viene de frente y nos quedamos en los pantalones! ¡Tú sígueme! ¡Yo te sigo! ¡Hombre! ¡Yo sí, los cojones! ¡Yo me pongo todo loco y me pongo a correr! ¡El intermitente! ¿Quieres un estilazo cuando andando? ¡Cállate! ¡No te desvíes! ¡Joder! ¡Para! ¡Estos caminos son interminables! ¡Joder! ¡Ya ve! ¡Vamos a la casa! ¡Yo es que ya no lo sé! ¡Yo tampoco sé dónde! ¡Al final de un camino tiene que estar! ¡Al final del camino está él! ¡Que te entra por el tejado, cabrón! ¡Es que lo de ayer fue buenísimo, tío! ¡Wow! ¡Está ahí! ¡Te entra por el tejado, güey! ¡Tú no hagas el lugar de él que sale él! ¡No tiene que estar por aquí! ¡Yo no miro para atrás! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Es que... ¡Vamos! ¡Mira para atrás! ¡Mira el logo de frente! ¡Está ahí! ¡Mio chaval! ¡Joder! ¡Dios! ¡Me está! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Dónde está! ¡Bonito! ¡Vamos a tener que ir a Smurr! ¡No, no! ¡Vamos a tener aquí tres días! ¡Da igual! ¡Estamos aguantando! ¡Claro! ¡No nos paramos, nina! ¡Llevamos un buen...! ¡Mobre de mí, tú! ¡Es que soy muy bueno! ¡Te has podido matar! ¡Por aquí tiene que estar la casa! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ara está aquí! ¡Ya muere! ¡Muere! 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 ¡Objetivo, eh! ¡Llegar a la casa! ¡Eh! ¡Soy de diez! ¡Aquí hay otra! ¡Siete! ¡Siete tengo yo! ¡Vámonos de aquí! ¡Pero ya! ¡¿Dónde estás?! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Aááá! ¡Qué me quedo aquí! ¡Muere! 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 ¡Muere!